Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, y estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El Zinsangu, la popular actriz de la televisión turca, se ha enfrentado a una calumnia que no ha caído de la agenda de los medios de comunicación y las redes sociales en los últimos días. La famosa actriz no se ha quedado callada ante las acusaciones y rumores infundados contra ella, y se ha defendido con un largo y detallado comunicado en su cuenta de las redes sociales. Todo empezó hace unas semanas con una noticia difundida en algunos sitios de revistas y cuentas de redes sociales. En la noticia, se afirmaba que el Zinsangu había tenido un desacuerdo en un proyecto y que, por lo tanto, había sido apartada del mismo. Más tarde, estas acusaciones se convirtieron en feas calumnias sobre la vida profesional y personal del actor. La bella actriz prefirió no responder a estas acusaciones infundadas durante mucho tiempo. Sin embargo, al aumentar la dosis de acusaciones y la intensa presión de sus fans, el Zinsangu rompió finalmente su silencio. En un comunicado publicado en su cuenta de las redes sociales, hizo las siguientes declaraciones. Hasta hoy me he encontrado con muchas especulaciones y noticias infundadas. Sin embargo, las calumnias que se han revelado sobre mí en los últimos días afectan negativamente no solo a mi carrera, sino también a mi vida personal. Por esta razón, creo que no es correcto que permanezca en silencio. La verdad tiene la costumbre de salir a la luz con el tiempo y estoy orgulloso de formar parte de esta verdad. Tras la declaración del Zinsangu, llegó un gran apoyo tanto de nombres famosos como de fans. Los colegas de la famosa actriz compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales y expresaron su confianza y cariño por el Zinsangu. Los fans, por su parte, dieron apoyo moral a la actriz compartiendo miles de mensajes con el hashtag Almohadilla Elin Yandeiz. En la continuación de su declaración, el Zinsangu también anunció que había iniciado un proceso legal en relación con las calumnias contra ella. Creo que tales calumnias no deben quedar impunes. Mis abogados han iniciado los procedimientos legales necesarios. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado en este proceso, declaró. Este difícil proceso vivido por el famoso actor ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la gestión de la reputación en los medios de comunicación. Expertos en comunicación dan importantes consejos sobre el camino que deben seguir los famosos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. La gestión de la reputación es una cuestión que debe tenerse siempre en cuenta, no sólo en tiempos de crisis. Como hizo el Zinsangu, las declaraciones dadas en el momento adecuado y de la forma correcta son uno de los pasos más importantes de la gestión de la reputación. La actriz, licenciada por el Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin, comenzó su carrera en los escenarios teatrales. Sangu, que más tarde entró en el mundo de la televisión, se hizo muy conocida y querida por las masas, especialmente con su personaje de Defne en la serie, Kiral Kask. Gracias a su éxito interpretativo y a su belleza natural, se convirtió rápidamente en la favorita de millones de personas. Las calumnias a las que se ha enfrentado el Zinsangu han puesto de manifiesto una vez más las dificultades a las que se enfrentan los famosos. Sin embargo, la determinación de la actriz y sus esfuerzos por revelar la verdad fueron apreciados por sus fans y colegas. Como afirmó el Zinsangu en su declaración, mantiene su convicción de que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Agradezco a todos los que me han apoyado en este proceso. Creo que juntos superaremos esta dificultad, declaró el Zinsangu, transmitió su agradecimiento a sus fans y no dejó de lanzar mensajes llenos de esperanza. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo. Adiós.